¿Y cuál es la situación en sí? Pues le digo a Tati, de que pues las mujeres, todas las mujeres podemos tener un parto vaginal y más que nos ha costado mucho, ¿verdad? Tanto que nos ha costado ese bebé. Entonces, realmente, si es necesario hacerle la cesárea, la una va a pasar a cesárea. Porque ayer estaba todo bien y de repente ahora en la mañana, bueno, en la noche estuviste mal y ¿sabes qué? Ayer fue el movimiento de luna. Ayer fue el movimiento de luna. Y cabal, eso es la ruptura. Y probablemente esa aguita que estás botando, que con sangre, es eso. Entonces, ¿por qué? Llegó el momento que es eso. Pero es que no llegó el momento. El momento es, ay, pero yo intenté no estar quieta. No, pero tranquila, si es que eso no tiene nada que ver. Como te dije, todo va apuntando al parto vaginal, ¿verdad? Pero si el bebé tiene algún problema o tú tienes algún problema, no nos vamos a dudar y vamos a cerrarlo. O sea, no podemos arriesgarnos a dejarlo ahí, no esperemos a que te den dolores, porque el bebé se puede ahogar adentro, ¿verdad? Entonces, yo no quiero que tengas ese problema o que tengamos ese problema en la casa. Entonces, ya nos está dando signos, como te digo, en la mañana nos ha estado dando signos. Comistas, no se movió. Ahorita un par de veces se ha movido. Si te fijaste, se volvió a quedar quieto. Hay algo ahí que probablemente algún circular de cordón que no lo hemos visto bien. Ahí está apretando y por eso ellos normalmente hacen eso, que no se mueven. Ellos son súper inteligentes, entonces hacen esas cosas. Así que no te preocupes. Pero en ese caso, entonces... No, ya nos toca. Ahora la vamos a hacer. No nos vamos a estar esperando ni noche, ni mañana, ni nada. Ahora, van a hacer ahora. Pero aquí ya van a dar los sucines. Vamos a estar esperando que... Bueno, a ver qué te vas a hacer. Llegó el día. Así me tocó a mi mujer para de ahora. Pobre muñeco. Mi muñeco tenía 33 semanas, era prematurita. Y así como llegué yo me dijeron, no, ya. ¿Con cuántos meses hemos llegado ahorita o semanas o cómo es? No, ya estamos en las 39... Hoy cumplíamos 39 semanas, ¿se acuerdan? Yo te dije que 39 cumplí... Ah, que en el jueves cumplíamos 40. 40. Hoy que acabaste las 39 semanas. O sea, ya. ¿Tienes son en... Es que como ya nací... Ya son nueve meses. Ya son nueve meses. Ya, es que ya llegaste. No, pero voy a intentar. No, pero ya vas a ver que van a salir bien. Ahora es un hermoso bebé, hace que... No va a salir por abajo. Gorda. Por favor. Sí, y no, pero vamos a salir bien, tranquila. Tranquila. Tranquila, princesa. Ya vas a ver. Ni siquiera tenemos el nombre. No. ¿En serio? ¿Por qué no nos pude esperar? O sea, que... Que lo que me hace sentir mal es que yo... Yo intenté no estarme quieta. Porque como todos te dicen, se te va a pegar el niño. No, pues sí han dado hasta en otros países, vos. O sea, que hoy hiciste tu parte, gorda. No, no. Es lo que te digo. No, no. Este es circunstancial. No es una cuestión tuya. O te puede hacer cabal. Hoy toca, señores. Nos vamos. Gorda. Todo va a salir bien, gordita. Has estado preparándote para este momento. Sí. No tengas miedo. Dentro de un ratito vas a estar con el bachiller en brazos. ¿Voy listo? Sí, mamá. Tranquila, tranquila, tranquila. Lo de la raya se arregla. Amor. Con que yo también estoy rayado de la panza. No, no es tanto porque me quede la raya, o sea... Ajá. Sino que... No había caído en el 20, pues. O sea, yo me estaba preparando para la otra semana. Ajá. Pero, o sea, yo en mi mente estaba como dándolo de... Todo, mamá. La verdad que tengo que entender que Dios sabe cómo lleva las cosas y como lo importante es que el niño esté bien. Y si él ya quiere salir, pues... Que salga. Señores. Patas. Hola. ¿Qué tal? Hoy van a ser. Hoy. 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 ¿Qué? Sí. ¿Qué sí? Para el hospital. Sí. Hoy van a ser. Hoy. De verdad. Abrazo. Abrazo agrupado. Abrazo. Sí. Hoy. Le puedo creerle esta vez porque está llorándole a Tati. Si no hubiera llorado, no lo hubiera querido. Allá vamos, ahorita que me ingresa. De verdad, Tati. No es broma. Sí, sí, por allá vamos. Por allá vamos. Ahorita los va a venir a tener tu mamá que se los va a llevar de regreso. Porque se va a quedar, nos vamos a quedar allí ingresados. No mames. A la verga. Ya mañana ya va a estar en la noche. ¿Ya hoy? Hoy en la noche ya. Hoy en la noche ya. Primero adiós, que todo salga bien. Ahí vamos a estar. Y. Vamos. Muchachos a la verga. Ay, me hace el corazón. ¿Qué te pidieron? Me pidieron una carta de los controles. ¿Para qué es eso? Es amohadita que a veces se usa para los bebés, para ponerles así la cabecita. La carta de los controles, tu dui y mi dui. Ay. Vamos a estar monitoreando mientras viene la nota. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Voy a ir allá arriba y voy a ir a ver los datos. ¿Y a ir a ver los datos? Sí. ¿Estás lista? Pero gracias a Dios que sí. Vamos a poner oxígenos. O sea, para que mejore lo de lo... Lo de la nariz. La respiración y todo eso. Con esa va a presión. Porque el spray no anda en la... Si lo querés sacar, lo anda en la mochila negra. En una de las bolsas. No. O sea, con el oxígeno. Sí, me tapó la nariz. ¿El toquitito? Ajá. Un poco seco. Un poco seco. Bueno, señores. Yo voy a cortar este video acá. Y el otro video entonces va a ser ya ahí en adentro. Ya en adentro. La madre. Yo no sé cómo voy a hacer, pero hay algo vamos a sacar. Algo. Y esto pues para los seguidores. Dale una... Dale unas palabras ahí a los... Que siempre han estado pensando en vos y que te lleven en las oraciones. Eso. No, gracias porque han estado pendientes. Y por toda la gente que desde el inicio me han querido al bebé y nos han querido a nosotros. Yo pues voy a tratar de dar lo mejor de mí para que todo salga bien. Y gracias de verdad por habernos acompañado. Revisen si están suscritos. No me despego. Pues sí. Vémosle. Oren por vosotras para que todo salga bien. Por favor. Vémosle, muchachos. Toda la pedra para la producción. Y el bachiller. Vámonos, señores. Sí, y mira. Y también. Gracias que vos has estado conmigo, Antonio. Vale, muy. Aquí estoy, aquí estoy. Lo hiciste muy bien.